Perdóname, si un día te lastimé Perdóname, yo sin ti no sé qué hacer Tengo un orgullo que me mata y no me deja respirar Que me amarran los labios, que me deja en silencio y no puedo pedir perdón Oh, soy un idiota por cada vez que estás correcta Y sé que tienes la razón, sé que soy egoísta, que no acepto mis fallos Y por eso vengo a decir que no sé vivir sin ti Perdóname, si un día te lastimé Perdóname, perdóname por mi inmadurez Perdóname, si no soy como quisieras Y así que me equivoqué Perdóname, yo sin ti no sé qué hacer Perdóname Perdóname, perdóname Por cada vez que estás correcta Y sé que tienes la razón Sé que soy egoísta, que no acepto mis fallas Y por eso vengo a decir Que no sé vivir sin ti Perdóname Si un día te lastimé Perdóname Por mi enmadurez Perdóname Si no soy como quisieras Yo sé que me equivoqué Perdóname Yo sin ti no sé qué hacer Perdóname 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 Gracias.